La, 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 la... Ya está Cristian Balbo en Río de Janeiro. Hola Cristian, buenas tardes. Cristian, bueno, allí lo vemos, eh, en una calle de Río de Janeiro, eh, allí lo vemos. Allí estamos ya en Río, ¿no? En esta tarde Y vamos a hablar del Mundial, ¿eh? Porque el Mundial también tiene sus postales, ¿eh? Y tiene sus cuestiones, ¿eh? Aquí con Fernando Carolei ¿Eh? Aquí... Estamos con las firmas, mirá Exactamente, estamos con las firmas Tendremos la firma de Juevenes Argentinos Y también tenemos la firma del hombre del momento, Luis Suárez Mientras Cristian continúa allí en Brasil, en Río de Janeiro Y ahora vamos a hablar con Cristian Vamos a analizar las firmas Y para eso viene una especialista, María Claro que sí, la señora Ana María Occipinti Bienvenida, ¿eh? Consultora grafóloga, gracias por estar Es docente, ¿eh? Y nos va a ayudar a entender las letras de los jugadores, ¿no? Esos trazos Sí, porque el autógrafo de los jugadores es algo que siempre ha identificado a estas figuras Dejan su firma Me pidieron arrancar con Suárez, María Bueno, dale, Suárez, el Conejo Suárez A ver un poquitito la firma Ahí lo tenés ¿Sobre qué firmó? Parece ser la mordida Sí, ¿no? Metió la firma Ahí tenemos la firma Por sangre, parece Voy a tratar de analizarla Pero hay que considerar que el soporte gráfico no es el mejor Porque vemos firmas sobre pelotas, sobre camisetas Rápidas Donde a lo mejor uno lo está empujando Rápidas Donde a lo mejor uno lo está empujando Pero bueno, vamos a hacer lo posible por entender ¿Qué oculta cada uno dentro de su firma? Bueno, y comenzamos con el hombre que iba a ser Estaba llamado a ser una de las estrellas del mundial Y termina llorando, expulsado A ver ¿Con cuál? No, con él, con Suárez Con Suárez Sí Bueno El señor Suárez tiene una firma bastante comprometida Vemos que la presión a lo largo de toda su firma es constante Lo cual denota una buena energía psicofísica Hasta ahí todo bien Hasta ahí todo bien, pero Pero, pero Las firmas presentan muchas angulosidades Lo que habla de un temperamento agresivo Agresivo no es violento, es agresivo ¿Una mordida es agresiva o es violenta? Tiene tendencias, tiene tendencias Ahora empieza a complicarse la lectura Ah, sí Porque la velocidad es muy rápida Él piensa muy rápido Y acciona muy rápido Ahí es donde se compromete su personalidad Porque es muy impulsivo Entonces, como no pasa por un análisis Actúa sin medir las consecuencias Ajá Es decir, él no mide las consecuencias No mide, él se lanza Se lanza, bueno, lo vimos, Fernando, ¿no? Se lanza, justamente Exacto Fue la imagen del mundial Ese nombre de la mordida, todos lo saben Me parece ya, ¿no? A esta altura Pero por las dudas Es el que mordió al jugador italiano A Giorgio Chiellini Y fue expulsado del mundial Con su inclinación No solamente que es impulsivo Sino que al estar tan inclinada Hacia la derecha Está marcando Que siempre se quiere acercar a la otra parte Bueno, eso lo dejamos en signo No mantiene distancia A ver, Ana María Eso lo dejamos en signo de pregunta Porque hay que ver la superficie de firma también, ¿no? Ahí está el punto Está bien, pero estamos hablando de la inclinación Ah, de la inclinación No del módulo de la altura Ah, ok La dirección es ascendente Lo cual él considera Que todavía le falta tiempo y esfuerzo Para lograr sus metas Pero acá viene lo más importante de su firma El nombre de él es Luis Sí Y acá vemos una rúbrica Esta rúbrica podría ser la L Pero técnicamente A esta forma de rúbrica Se la llama boca del lobo ¿Boca del lobo? Boca del lobo Qué justo, Fernando Sí, sí Por eso dije que traía sorpresas La firma de Suárez Es una boca del lobo Para la grafología Yo lo repito Para la grafología Mirá vos Con los dientes Sí Esta boca del lobo Encima Tiene ganchos Los cuales No solamente Que se larga la acción Si no se aferra Ah, bueno ¿Cuál es? No, ya está ¿Cuál es técnicamente? Ahora, ¿por qué nos llamamos a Ana María Antes de que debutara en el Mundial, Fernando? Digo, el profe Tavares El maestro Tavares ¿Por qué no le preguntó primero a Ana María? No guardas más No guardas más Tené cuidado donde que... Claro, por favor Ahora, ¿qué significa la boca del lobo? A ver Técnicamente la definición dice que son personas que se largan a la acción sin medir las consecuencias O sea, no miden los riesgos con tal de lograr sus objetivos Mirá vos ¿Sí? ¿Quieren pasar a otra? ¿Quieren pasar a otra? ¿Cuándo podemos pasar a Messi? Bueno, vamos a Messi Dale Vamos a Messi a ver Al capitán del equipo La figura del Mundial Está buenísima la firma de Messi Es una firma simple, ¿no? Es una firma simple Está bien, está bien De oído, ¿no? Está bien A veces lo más simple es lo más complicado en grafología Bueno, todos sabemos que tiene una personalidad introvertida Pero vamos a analizar las perlitas de Messi A ver La forma está lanzada hacia la parte superior como si fuera una lanza Estaría indicando que él es un ser muy pensante y le gusta prever las cosas Él se pone un piso y va sobre lo seguro No es amante de la improvisación, distinto que el personaje anterior Claro Su firma ascendente considera que tampoco ha logrado estar en el estatus que él pretende En el sentido de que siempre le falta algo por aprender ¿De dónde se deduce que él piensa que todavía le falta estudiar y hacer su carrera? Estudiar y hacer su carrera Claro En este bucle lanzado en zona superior que habla de la parte intelectual Ajá Él no se siente un intelectual Siente que tiene mucho por aprender todavía A pesar de que es un mago Exacto Él siente que siempre tiene algo por mejorar De todas formas hay acá un punto Que habla de su constancia y de su empeño en hacer las cosas Hay deseos de superación y optimismo, por supuesto No es amante del discurso Él considera que lo bueno y breve dos veces bueno Bien, perfecto Messi ¿Qué se iba a decir? ¿Eh? ¿Dice Messi? ¿Qué va a decir? Bueno, es elegible Por ahí dicen en él Es la L, yo puedo considerar esto como la L sobre la que se apoya La L Puede ser Ah, ok, ok La L, cual quiere señora Dígame Eh, pasamos a Higuaín 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 Higuaín, que firmó sobre una pelota Higuaín Higuaín, firmó sobre una pelota Pero bueno, uno hace lo que puede Hay unos gajos libres, justo firmar sobre él Claro Y bueno, pero hago yo lo mismo Lo que es importante en Higuaín, lo que sobresale en esta firma Son estos ganchos finales Todo lo que es gancho en grafología es agarre Bien Vemos que hay una Son agarreros Agarreros Hay una línea horizontal del mismo largo que la firma Esta rúbrica también está indicando que él no permite decaerse en lograr sus metas Hay una buena presión constante a lo largo de la firma También su forma es ilegible Pero vemos que hay una formación de óvalo cerrado Lo cual indicaría que actúa y habla y se mueve en su ambiente con prudencia Eh, no tenemos mucho tiempo Sí Nos estamos despidiendo Pero queremos que nos diga, ¿qué dice la firma del crack? Del crack de la besi, del galán Del galán Del galán de las chicas, a ver Del galán La besi Que nos están viendo hasta ahora, a ver A ver si se ilusionan El tema de la besi Todo rulo Es lo A todos dice A todos Es la antítesis de Messi Ajá Son los dos polos opuestos La besi también tiene una forma ilegible Pero tiene una formación de óvalos y bucles Que demuestra un temperamento abierto De mucha comunicación De mucha comunicación Extrovertido tal vez Es extrovertido Bromista Sí, sí, es extrovertido Las guirnaldas hacen que sea receptivo Ajá Y después lo que llama la atención es este garabato final Ajá Este garabato final no correspondería a nada que tenga que ver con su firma o su rúbrica Lo cual estaría indicando que guarda un niño dentro Que cada tanto deja salir Habría que ver Muy bien Si no es un mecanismo complementario de toda la atención que lleva la carga en la jugada de un partido Ana María, gracias, es muy interesante realmente Gracias a ustedes Cómo están en los trazos la personalidad, ¿no? Sí, sí Nos quedan varios para analizar, pero quedan muchos partidos Tenemos muchos partidos Esperemos que queden cuatro Obvio Y los cuatro importantes Esperemos que sea así Bueno, vamos Atucha 2 ya es una realidad Habla Julio De Vido ya en el final del programa A ver ¡Gracias!